A de las bromitas. Primero, ¿qué tal estáis? ¡Fenomenal! No tan bien como tú, pero... ¿Iba a apuntar? Te crea una angustia desde que aparece esta niña, desde que aparece el personaje de Clara, hasta que llegamos a ese tercer acto que va ingrescendo la película y que te desvela un poco quién es esa niña, por qué hace esos círculos, esos cuadrados de tiza, por qué no sale de ellos, todo lo que ha ocurrido en la película, todos esos pequeños giros que ha habido en la película, ya por fin el espectador atiende a su explicación. Después de pasarte hora y media hacia la butaca, con las uñas agarrado y con una tensión máxima. Y eso es lo que se va a encontrar en una película muy entretenida en ese sentido, un muy... ¿cómo ves? Un muy buen mal rato. Un muy buen mal rato. Vale, un punto favor de Eva. Que es mi mujer, que es la madre de mi hijo. La madre de mi entraña la lleva con ella y yo hemos hecho dos criaturas como dos soles de grande. Ahí está. Un punto en contra... Y el personaje, ¿eh? Ya lo sé, cariño. Un punto en contra... Bueno, ¿hay alguno? No, es que... Mira, mira, que no sabe cocinar, cocina fatal. ¿Perdona? ¿Si llevo mi comida todo vecindario? ¿Cocino? Ah, porque... ¿Y qué hacen con ella? ¿Tú has visto lo que hacen con...? Comérsela. ¿Tú has visto lo que hacen con tu comida después? Comérsela. No sabemos. Cocina regular. Bueno, yo del personaje de Pablo, de Simón... Bueno, me parece un vecino bastante apañado. Un vecino bastante apañado. Vale, que le pone... A ver, que es una alegría para el vecindario. Te pongo una bombilla. Te pongo un picaporte con una bombilla. Y... 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 A ver... Eh... Punto en contra... Qué bastante apañado. Qué bastante apañado. ¿Puede causar algún problema? No, no, no. En contra... En contra a pocos. Es un vecino amable, educado y... No. Vamos a dejarla. Buen vecino. Sí, muy buen vecino. Vale. Ah, yo un punto a favor. De este, bueno. Focus. Bueno, que es el típico vecino que siempre le puedes pedir lo que quieras que te lo dejará porque lo tiene. Porque es muy organizado. Exacto. Igual... La aspiradora de coche como el destornillador de estrellas. Como hacer una mudada. Como hacemos en... Pero... También el punto en contra es que... Tiene un punto soberbio que se cree que lo sabe todo. O sea, estos vecinos. Absolutamente. Que te dicen cómo tienes que vivir. Cómo tienes que tal. Es verdad. Lo que deberías hacer. Te he preguntado yo lo que debería hacer. Te lo he preguntado a ti. ¿Quién te ha preguntado? Estoy totalmente de acuerdo. Digo yo lo que tú tienes que hacer. Muy bien. Me gusta. 100% de acuerdo. Bueno. Es verdadero paso que Pablo estudió psicología. Carlos se va. Uy. Yo he pensado que podía ser. Es muy... Es muy... He puesto verdadero. Digo... Filología. Ah, ves. Yo sabía que era algo de... Pero algo te pegaba haber hecho algo de eso. Algo de elogía. Algo acabado. Algo de elogía sabía lo que era. No. No, yo sabía que era algo. Pero no me acuerdo. Sí, sí. Yo sabía que... Que había estudiado. No era interpretación, pero... Era otra cosa. Ahí está. Ahí está. De hecho te recomendé un par de sitios, ¿no? Sí. Se nota que... Se nota que no me ha hecho caso. Después de la película. No me ha hecho caso todavía. Dijo muy... ¿Qué tal Eva? Venga. Es verdadero o falso que va a estudiar filología en la UNED. Es que me he quedado loca, ¿eh? Es verdadero o falso que es uno de los fundadores de la compañía de teatro Los Corderos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Un paso adelante? ¿Un paso adelante? ¿Un paso adelante? Eh... Una letra, ¿eh? A ver... Eva, Pablo, Rey... ¿Fueron los hombres de Paco? ¿Fueron los hombres de Paco, no? No. Fueron policías. Ah, bueno. Pero no fue un paso adelante. Un paso adelante fue el segundo. Un paso adelante fue el segundo. En el corazón de la cara. ¿Policías? Un paso adelante, siete heridas. ¿Pero tú hiciste un paso adelante entonces? ¿Un paso adelante entonces? Un paso adelante. Un paso adelante. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo primero, el primer personaje de televisión... ¿Pero bailabas? No. Tiraba a la vuelo de Chacho por las escaleras. ¡Ah! Por el Pedro Peña. En paz, descanse. Pedro. Sí, me volvía loco cuando no entraba a la escuela. ¡Me cago! Y me daba un piquito con... ¿Con quién? Me ligaba a... A Lola. ¡No, coño! ¡Eh! ¿Cómo se llama? Beatriz Luengo, ¿no? No. Beatriz Luengo. Beatriz Luengo. Me ligaba a Beatriz Luengo. No está nada mal. Vamos con otra de Eva. Entre las muchas habilidades que tiene Eva, destaca la marcha atlética. ¿Verdadero o falso? ¿La marcha atlética? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Que me gusta! ¡Que me encanta! ¡Sí, sí, sí! Pero ¿y la practicas? Hombre, practicaba antes y la gente se pensaba que estaba loca. Me parece que estabas como bailando, ¿sabes? Entonces, yo iba por Madrid, río haciéndola y... Te miran raro cuando haces marcha atlética. Sí, sí, sí. No es ni correr ni andar. Te miran extraño. Es un deporte extraño. Es raro. Su sola. Vamos con la última ronda. Ahora vamos con Pablo. El primer papel de Pablo en televisión fue con la peste. ¿Verdadero o falso? ¿El primero? No lo sé, la verdad. A ver. Una letra. Ya he puesto una letra, pero no sé si estoy... Eva. ¿Cuál fue el primero? Pues no sé, pero yo hice cosas en... En negocios de familia. En negocios de familia. Ah, ¿sabes mejor ella que tú? Qué fuerte. He hecho mis deberes. Era muy claro. Muy bien, muy bien. Era antiguo canal no. Ah, el canal no. El canal no. Es que se lo va a palenciar. Arriba el canal no. Es por la derecha. Apuno. Apuno. Ahora es apunta. Vamos con Carlos. Su madre en carna fue la que le animó a probar suerte en Madrid para actuar. ¿Verdadero o falso? Esto... Yo... Creo que... No, yo creo que sí, porque es demasiado rebuscado. Creo que esto es verdadero. Su madre en carna te dijo... Voy a decir verdadero, pero no es exacto. A ver, cuéntame. Pero hay algo de esto. Pero mi madre se me encarna y... Que me dio la pasta para... Te dio el dineret. Te dio el dineret. Te dio el dineret, no. Me dio un móvil, un Motorola. ¿Ves? Y veinte mil pesetas. Pues perdona, eso es animarte. Ciento veinte euros, tía. Eso es animarte a venir. Eso es animarte a venir o no. Eso es animarte a venir o no. Ahora, tira para Madrid. Tira... Es porque quería perderse de vista. Aquí estamos muy a gusto. Aquí estamos muy a gusto, cariño. Porque quería perderse de vista. Pero... No me dio más porque no tenía más que darme. Pero no hay nada de falso. No hay nada de dudoso. Sí, pero no fue a animarme. Yo me animé... Te animó a que te fueras de casa. A ayudarte. Claro. Me animé yo solo. Y vamos con la última, además. Venga. El verdadero falso que debutó en el teatro con la obra El rey negro. El rey negro. Me parece que ya no lo sabe. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Es falso, ¿no? Yo decía que sí era verdadero. ¿El rey negro? ¿Qué es eso? A mí me pareció que era verdadero, pero que faltaba alguna cosa. Y caes que me suena. Y pone que hizo de Baltasar. ¿En la cabalgata? Es lo que tú has leído. No, me suena. ¿Qué haces que me suena? No, me suena. No, me suena. No, me suena. No, me suena. Suena un poco, pero no lo... Estamos faltando de la neurona De la última neurona Bueno, chicos Ya está Nos encanta siempre jugar contigo ¿Ya para terminar? Bueno, amigos de Movies No os perdáis Jaula el 9 de septiembre en cines Una película que os va a tener Atrapados en el sillón, en vuestra butaca Desde principio a fin Con muchísimas sorpresas, muchísimos giros de guion Con un misterio que resolver Que encierra a esta niña, que le pasa ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Por qué se hace esos círculos? ¿Por qué no sale de la tiza? 9 de septiembre en cines, Jaula Con Pablo Molinero, Eva Llorac Voy a decirte... ¡Aaaaaaah!